¿Qué es el deporte? Todavía vimos el último partido, que fue ese, en el Jank Stadium, y alrededor de eso, pues, todo lo concerniente al béisbol, íbamos a los vestidores, entrevistábamos a mucha gente muy famosa ahora, Mickey Mantle, Yogi Berra, en fin, hay muchas, muchas cosas. ¿Qué es el deporte? ¿Qué es el deporte? Nosotros acabamos de llegar a Chicago, vamos a entrevistarlo, bueno, pues, ¿dónde está? Dice que está en un lugar a una hora de aquí, bueno, vamos, agarramos un coche, fuimos, llegamos como a las 8 de la noche, a unas cabañas, entonces, había gente, pasamos por ahí, y dice Enrique, mira, ahí está Sony Liston, paramos el coche, bajamos, estaba en una casa, ¿no?, así, recostado, pero tocamos y sale un señor, unas espaldas así, tamaño bastante. Nos pregunta, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos entrevistar? Dice Enrique, queremos entrevistar a Sony Liston. Y empezó un griterío de este señor, que le pareció la cosa más loca del mundo, que a las 8 de la noche fuéramos a entrevistar a un señor que estaba alejado porque estaba en su campo de entrenamiento, bueno, hasta la policía llegó. Intervino policía, total, tuvimos que salir y regresarnos después de un brillante viaje como de una hora y media, volvernos a Chicago y contar nuestras aventuras porque no pudimos hablar con Sony Liston. Bueno, es una frase que es un poco chocante, el rompeaguas, ¿no?, pero desde luego, de Enrique para atrás y de Enrique para adelante ha sido otra cosa, para bien, para mal y para regular, ¿no? Hay opiniones de todos, porque yo me acuerdo de algunas manifestaciones que pasaban por aquí y opinaban, pero yo en lo personal se me hace que ha hecho una labor que todavía no se le acaba de reconocer bien. Yo le diría que, pues que siga como ha sido, que es una persona inquieta, trabajador, piensa, que siga igual y que hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Yo le digo, pues que siga igual y que hasta que el cuerpo aguante, ¿no?